La pelota se pone en juego en un y más, conectamos de Home Run con Casa Llena y te traemos toda la actividad en la post-temporada de la Liga Americana. El camino al clásico de otoño está aquí. Cantamos Play Ball en Béisbol Central. El juego número 5 aquí en Cleveland. Los guardianes, vida o muerte. Los Yankees por el boleto a la Serie Mundial. Arrancamos Béisbol Central, presentado por Capital One. Y tenemos, por supuesto, aquí a todo el equipo de Unimas y de 2DN, de VIX, con nuestro big leaguer Nelson Cruz, Dani Nora, Henry Enrique Burak, Dani Schwarzman, con el que estaremos saludando en el terreno de juego en un momentito más, su servidor Antonio de Valdés. Precioso escenario, espectacular escenario. Enrique, Progressive Field está listo para vivir otra jornada de grandes emociones. Y la gran pregunta es si vendrá la despedida de los guardianes del 2024.